Hola, soy Karen Kraf y hoy quisiera conversar con ustedes sobre un tema que ha convocado la atención de la población durante la última semana y es el referido al diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este diálogo ha sido planteado por el presidente Ola Echea, el presidente del Congreso, y aparentemente habría sido aceptado por el presidente Vizcarra, aun cuando todavía faltan los temas de formalidad. Los dimes y diretes no ayudan al diálogo. Por supuesto que hay que escuchar lo que la gente pide. Tenemos que entender que si bien muchos quieren incender la pradera y quieren que se vayan todos, lo cierto es que la crisis, tanto para los radicales como para los no radicales, origina que existan problemas de gobernabilidad y que ésta esté en riesgo. Y ambos poderes tienen la obligación de darle al país un respiro, para lo cual es imprescindible que entiendan que este es el momento de dialogar. Sea para concluir anticipadamente el mandato o para continuarnos el 2021, pero con cierta tranquilidad. Hoy vimos una situación que es hasta anecdótica. Tenemos por un lado a un presidente del Legislativo que pareciera que no solo quiere marcar la agenda del Ejecutivo al plantear cuatro puntos, de los cuales tres no tienen nada que ver con sus atribuciones y que pone en cuarto lugar el tema que realmente es el que está generando el entrampamiento en el país en este momento, que es el referido a la modificación constitucional para el adelanto de elecciones y que además en un claro enfrentamiento con el Presidente de la República, a partir del diálogo le pide que no tener miedo a gobernar. Sin embargo, tenemos también por otro lado a un presidente del Ejecutivo que insiste en forzar al Legislativo a tomar una decisión y que de manera desafiante le señala que la gente le pide que cierre el Congreso y además indica que en este supuesto, junto con otros, deben ser evaluados. Qué duda cabe que todos estamos esperando un diálogo franco para salir de esta incertidumbre, pero sinceramente para que sea fructífero debe existir en ambas partes una actitud de apertura, de transparencia, de sinceridad, sin agendas ocultas, en la que prime el acuerdo para tratar de darle al país la gobernabilidad que realmente necesita. Queda claro que nada está dicho aún, pero que en cualquier contexto el Presidente tendría la gran tarea de terminar su mandato haciendo su mayor esfuerzo por sacar adelante las reformas urgentes y que un legislativo menos golpeado debería mínimamente pasar con once. Para saber qué pasará no nos queda otra más que esperar y armarnos de paciencia y que sea lo que sea la frase del Perú primero no sea sólo un eslogan, sino que seamos capaces todos de anteponer los intereses personales por los intereses del país. El descontento ciudadano seguirá escalando si es que esto no ocurre y entonces sí será imposible gobernar. Ya estamos todos avisados, cada quien desde donde está debería hacer su parte y el Ejecutivo y el Legislativo también.